Río Uruguay Y mi canción quiere encontrar el corazón del naranja Tenga mi voz tierna, nostalgia regional Para llegar hasta el paisaje vegetal Sea mi voz paro de luz Para alumbrar allá pello Que esta canción sobre las aguas de cristal Suene a clarín para cantar a San Martín Mientras la quieta noche morena Arroja sombras en el ceibal Sigo en la balsa de mi guitarra Llevo recuerdos hacia el alma litoral Y mi canción quiere encontrar el corazón del naranja Tenga mi voz tierna, nostalgia regional Para llegar hasta el paisaje vegetal Sea mi voz paro de luz Para alumbrar allá pello Que esta canción sobre las aguas de cristal Suene a clarín para cantar A San Martín Y por favor, que esta canción sobre las aguas de cristal Y por favor, que esta canción sobre las aguas de cristal Y por favor, que esta canción sobre las aguas de cristal Llevo recuerdos hacia el paro de luz